Busque 1, 2, 3 apps en su navegador. Aquí busque la opción de quitar logotipo de video. En Abrir archivos se abre el explorador para que busques el video. Y se cargará en Editor de video. Cubra el logo con el puntero y el rectángulo que se forma. Clic en Aplicar. Lo siguiente es clic en Guardar. Ajusta la compresión, velocidad de fotogramas y los diferentes parámetros, si lo desea y si no dele a exportar directamente. Cuando ponga Procesamiento completo, puede hacer clic en Guardar y descargará a su PC el video con la marca de agua borrada o al menos difuminada. Gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.